Mediante una entrevista exclusiva para nuestro medio de comunicación Fanny Burgúan, coordinadora provincial de la Oficina del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informa que hay instituciones gubernamentales que aún no han presentado la rendición de cuentas. Una mayoría que está deudando presentar el informe de rendición de cuentas en nuestra institución. Conocemos que ellos rinden cuentas a la ciudadanía, por lo que se conoce de los medios de comunicación, las invitaciones que se escucha que hacen, pero están olvidando presentar en nuestra institución ese informe. Para la rendición de cuentas que tienen que presentar las autoridades gubernamentales y no gubernamentales, indica Fanny, se ha realizado un cronograma, la cual las autoridades ya tienen conocimiento. Los GAS parroquiales y los representantes de las funciones legislativa, judicial, de transparencia y control social y función electoral, tienen que presentar su informe al año de ejercicio o al año de su posesión. Y por su parte, los GAS y los representantes de las instituciones de la función ejecutiva tienen que hacerlo al 31 de diciembre o al fin del ejercicio fiscal. ¿Qué cumple con las instituciones que no cumplen con esta disposición? Ya. La ley establece sanciones que incluso podrían ser destituidos de sus puestos las autoridades que no presentan el informe de rendición de cuentas. Pero, por lo pronto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha emitido un informe de las instituciones que están adeudando la presentación del informe de rendición de cuentas para que Contraloría realice un examen o una auditoría a esas instituciones. Cabe indicar, amigos televidentes, que un 60% de las autoridades gubernamentales aún no presentan su informe. Al Consejo de Participación Ciudadana en la provincia de Zamora, Chinchipe. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.